Hola a todos y gracias por mirar este vídeo. Os hablaré de qué es Bitcoin y sus principales características. Bitcoin es una moneta digital, eso significa que no existe en físico, es solo en los ordenadores y no es emitida ni gestionada por ningún banco o país. En cambio es emitida y administrada y gestionada por un software. Ese software es gratuito y cualquiera lo puede descargar sobre su ordenador. Este software que hace funcionar Bitcoin no está en un server central, sino que está distribuido por los ordenadores de todos los usuarios de Bitcoin. Por esto Bitcoin es descentralizado. Bitcoin es peer-to-peer. Eso significa que las transacciones no pasan por un intermediario como pasaría en un sistema centralizado, sino que van directamente de persona a persona. En inglés, peer significa colega, así que podríamos decir que peer-to-peer es de colega a colega o más simplemente de persona a persona. Todas las transacciones que se han hecho en la red Bitcoin se guardan en un registro de transacciones. Este registro se llama blockchain. Ahora os hablaré un poco de la historia de Bitcoin. Todo ha empezado el 31 de octubre de 2008, cuando un desconocido, llamado Satoshi Nakamoto, envió una mail a una mailing list de criptografía donde decía que había inventado una nueva moneda digital, que era totalmente peer-to-peer sin necesidad de una tercera parte de confianza. ¿Qué es una tercera parte de confianza? Bueno, son los bancos. Tercera parte porque son intermediarios. Para enviarnos dinero por Internet necesitamos a los bancos, pero de otro lado no están en la transacción. Y de confianza, bueno, porque nosotros nos fiamos de los bancos, les dejamos nuestro dinero y tenemos que fiarnos que hagan bien su trabajo. Entre otras características de esta nueva moneda es que podía evitar el double spending. ¿Qué es el double spending? Bueno, no sé si nunca os lo habéis pensado, pero en Internet, en los ordenadores, todo es duplicable. Si vosotros queréis enviar una foto a alguien, no la enviaréis la foto, enviaréis una copia de la foto. Así que solo tenéis que imaginaros una moneda que pudiera ser duplicada. No tendría algún valor. Vosotros os preguntaréis, bueno, ¿qué tiene demasiado especial este double spending? ¿Qué es especial que por primera vez en la historia de Internet se podía transferir valor en una red descentralizada, sin necesidad de una tercera parte de confianza, sin que este valor, esta moneda, pudiera ser duplicada? El software de Bitcoin tiene dos principales características. Tiene que administrar las transacciones y crear nuevos Bitcoins. Una cosa muy importante de este software es que es open source. El software de Bitcoin, como ya hemos dicho, es gratis. Cualquiera lo puede descargar. Cuando un ordenador ha descargado al software de Bitcoin, este se llama nudo. Literalmente, un nudo de la red Bitcoin. Todos estos nudos se conectan creando una red donde el software de Bitcoin está distribuido. No está en un solo server central, sino que es descentralizado. En este software también contiene un libro de transacciones. Este registro, este libro, tiene tres características principales. Este libro contiene todas las transacciones de la historia de Bitcoin. Aunque sea solo para comprar un café, se guardará para siempre en este libro. Además, este libro es incambiable. Es público. Esto significa que cualquier persona, en cualquier sitio del mundo, en cualquier lugar, en cualquier momento, puede acceder a este libro y ver todas las transacciones que se nege. Es transparencia total. Y, como ya sabéis, este libro se llama Blockchain. En realidad, en la Blockchain, las transacciones no están escritas una a una, como si fuera una lista, sino que están agrupadas en bloques. Un bloque es un conjunto de transacciones y normalmente en un bloque hay unas 2.000 transacciones. Se crea un nuevo bloque cada 10 minutos aproximadamente. Cada vez que se crea un bloque, es como si se juntara un anillo a una cadena. Una cadena hecha por bloques. Blockchain, cadena de bloques. Es un nombre muy literal. Os estaréis preguntando, ¿quién crea? ¿Y cómo se crean nuevos bloques? Bueno, los que se ocupan de hacer esta tarea son unos nudos especiales llamados miners. Los miners hacen tres funciones en específico. Ellos pueden ver todas las transacciones que han estado submetidas, pero que aún no han entrado en la Blockchain. Entonces, ellos pueden escoger unas cuantas, el número que ellos quieran, y las tienen que validar. ¿Qué quiere decir validar? Bueno, es un poco el trabajo que hacen los bancos. Tienen que mirar que tu contraseña se correcta y que tú tienes los bitcoins que quieres enviar. Una vez que ya han escogido las transacciones y las han validado, las ponen en un bloque. Pero entonces, cuando todos los miners tienen preparado un bloque, ¿cómo deciden cuál de ellos cogerá su bloque y lo juntará a la Blockchain? Bueno, para escoger cuál miner hará esta tarea, hacen una carrera de cálculo. Una carrera de matemáticas. Vosotros os preguntaréis, bueno, sí, vale, pero ¿qué ganan? ¿Por qué lo hacen los miners? ¿Por qué? El ganador de esta carrera creará su bloque, lo juntará a la Blockchain y ganará como recompensa nuevos bitcoins. Y esta es la única forma de crear bitcoins. Así que ahora hagamos un resumen, para dejarlo todo más claro. Este resumen también lo podréis encontrar en la descripción. Bitcoin es una moneda digital, que es descentralizada y peer-to-peer, que no necesita una tercera parte de confianza. Que no está respaldada por ningún país o banco. Y, como veréis también en los próximos vídeos, el acceso a Bitcoin es gratuito y casi prácticamente inmediato. Bitcoin es resistente a la censura. Es casi imposible bloquearlo. Bitcoin no tiene límites geográficos, porque es exactamente igual si envíes Bitcoin a tu vecino o a alguien al otro lado del mundo. Bitcoin es seguro y Bitcoin es para todos en cualquier sitio. Lo único que necesitas es conexión a internet. Muchas gracias.